A nuestro compañero, Luis, nuestro querido amigo Luis Rosario, director provincial de Salud. Doctor, saludos, qué buena esa risa sarcástica. Atiendele la... Mira esta cosa, mira, mira, mira esta manera. Y la mediecita, doctor. Mira la mediecita. Por suerte que los camarones están conmigo. Mira, mira, atiende el pañuelito, atiende. Entonces lo grande es que toda la semana se retoca toda la canita que le van saliendo. ¿Por qué? Lo que pasa es que Luis y Nelson tienen esa envidia, ¿verdad? No pueden tener ese pelo negrecito como lo tiene Manuel y como lo tengo yo y como ellos, Dios lo ha... Puesto canoso. Puesto canoso a destiempo, pues tienen esa envidia. Señores, buenos días. Buenos días, Luis. A mí me gustaría ver hoy cómo aparecen en las redes sociales los memes y todos los muñequitos que hacen. La gente gozando. Quitaron estos que... Yo estoy loco, voy a empezar a ver... Deja que llegue el día, Luis. Deja que llegue ese día cuando ya oficialmente se anuncie... Mira... Doctor, pero hay gente que ha dicho que era prácticamente inexistente porque a la hora que era... No, no. Y en provincias que ya ni había. No, no, porque oye algo. Aquí en la provincia de Duarte es cierto que encontramos muchos negocios que violando las normas de toque de queda seguían abiertos después de las 11 de la noche. Eso es lógico. A la policía le correspondía cerrarlo. Y muchos de esos llegaban y cerrarlo. Pero, pero a las 11 de la noche tú encontraba las calles totalmente vacías y no había circulación. La gente regresando ya a su casa. La gente regresando ya a su casa. Eso es lógico. Que se quedaran en unos cuantos sitios trancados es otra cosa. ¿Tú entiendes? Pero había toque de queda a las 11 de la noche. Vamos, vamos a aperturar dos cosas. Primero, es una actitud responsable del presidente porque el simple hecho de solicitar, por ejemplo, 45 días más era lo que le daba apertura a poder seguir con el toque de queda. 45 días del estado de emergencia. Cosa que hace que los gobiernos hagan muchas cosas como le da la gana. Porque te voy a poner un ejemplo. Pero, recuérdense, cuando se aprobó la construcción de Punta Catalina, se aprobó en un estado de emergencia. Y el gobierno aprovechó eso. King Kang metió Punta Catalina y escondió de todo el mundo. Y hay muchas diabluras que se hacen porque el gobierno tiene la facilidad de aprobar muchas cosas en un estado de emergencia. Y las hace. Una actitud responsable del presidente por ese lado. Aunque eso no quiere decir ni que el COVID se haya ido, ni quiere decir que no se va a seguir vacunando, ni que se van a hacer pruebas, ni que se van a exigir tarjetas en muchos lugares. Eso no quiere decir eso. Ok. Pero, Luis, vamos a hablar para el COVID. ¿Cómo está el COVID aquí? ¿Cómo está el COVID aquí? Previo al levantamiento. Mira, mira, mira. En el día de ayer teníamos 38 camas ocupadas. De las cuales... 38. 38 camas aquí en la provincia de Duarte. De las cuales 12, no son de aquí, que son de la terrena, de Nagua, de Sabaná, significa que teníamos 26. De las 26 camas ocupadas, teníamos 23 personas sin vacunar y tres personas, dos con dos dosis de Sinova y una con una sola dosis. ¿Qué significa esto? Si tenemos un 62% de personas vacunadas con primera dosis aquí en la provincia de Duarte y tenemos un 51% con las dos dosis, significa que todavía nos faltan muchas personas por vacunar. El hecho de haber aperturado las clases, era lógico tener un rebrote en las escuelas con los niños y con los maestros. Hasta el día de hoy tenemos, el hombre que más sabe de política y financiera y todas esas cosas, llegó por ahí. Que va a estar aquí en un ratito. El más sabe gobierno y toda salud pública del país. Ya lo sabe. Óyeme. Entonces, estamos haciendo una embestida en las escuelas con niños mayores de 12 años. Nosotros estamos yendo personalmente a las escuelas y revisando a los niños con su tarjeta de vacuna. Les soltamos a los padres. Mire, padre, hemos encontrado aulas con 20 niños y solamente un niño o dos que dicen, yo no me voy a vacunar porque mi papá no quiere. El niño que no lleve dentro de la próxima semana su tarjeta de vacuna a la escuela puede ir a clase ahora. Cada 15 días va a llevar una prueba antigénica negativa a la escuela. Vas a estar en clase con los demás, pero vas a tener que llevar la prueba. Y las pruebas son gratis en salud pública. Pero tienes que llevar una prueba, su hisopo por la nariz y llevamos una prueba negativa. Tranquilo. Tranquilamente. Y como es tan agradable. Cada 15 días. Y hoy otra cosa. Ha sido fructífera la asistencia de nosotros en la escuela porque muchos padres, no han podido ir con los niños a vacunarlos a la escuela. Y por teléfono, hemos hablado directamente con los padres y los padres nos autorizan a vacunar al niño. Y hemos vacunado así muchísimos niños. Entonces, a los padres que si no pueden ir, esperen la llamada de un doctor de salud pública o de la misma escuela cuando estemos allá solicitándole vacunar al niño porque queremos que todos estén vacunados. Doctor, ¿y qué opinión le merece ahora que está tratando el tema de los niños la vacunación en menores de 11 años, de 5 a 11 años? Mira, eso tiene que venir y no solamente de 5 para arriba. Desde que el niño nazca se vacune porque a los 3 días de nacido, ¿cuántas vacunas no le ponen a un niño? Lo que pasa es que ustedes deben entender que el COVID es una enfermedad nueva y que todo viene mediante estudios. Se está tratando, se está estudiando la posibilidad de que se le administre Sinovac a los niños mayores de 5 años porque es la vacuna que menos fuerte le da al cuerpo y que el niño pequeño tiene menos resistencia. Luis, en tu condición de director provincial de salud, vamos a jugar, vamos a predecir, el próximo domingo, el próximo lunes ya oficialmente las autoridades, el gobierno va a levantar el toque de queda en toda la geografía nacional. Luis, como director provincial de salud, que ha vivido en carne propia esta situación de la pandemia, o sea, ¿qué podría decir, qué podría pasar cuando ya todo se apertura porque se levanta el toque de queda en un momento cuando se experimenta un ligero aumento en la ocupación de camas COVID, de cuidados intensivos? ¿Qué entiende Luis que podría pasar? Mira, mira algo importante. La mayoría de personas que se están contagiando, nosotros ya tenemos la cepa Delta aquí y tenemos otras cepas que dan más fuerte que la primera cepa del COVID y esas cepas son las que están agarrando a la gente y dándole más fuerte y son más agresivas. Pero a los que no se han vacunado. A los que no se han vacunado, pero también, oye, otro dato, tenemos mucha gente vacunado positivo que no ha, por ejemplo, los maestros, la mayoría que están positivos, no se han tenido que ingresar a ningún centro clínico, quizá dos o tres. ¿Por qué? Porque la misma vacuna ha hecho resistencia a la enfermedad y están en sus casas positivos. Tenemos muchas personas positivas en sus casas que están vacunados y que la misma vacuna ha hecho resistencia a la enfermedad y no ha habido que ingresarlo. Por eso es la importancia de estar vacunado. ¿Tú entiendes? Y por eso es que los números están ahí. El que no está vacunado va para el hospital. Uy, de esos que están positivos, que están en su casa, ¿tienes control la provincial? Claro que sí. Oye, ¿qué pasa? Inmediatamente una persona sale positiva a una prueba PCR o una antigénica. El equipo de epidemiólogos de salud pública le cae detrás de esa persona y le hace prueba a todo el que estuvo en contacto con esa persona y lo aislamos. O sea, en la práctica eso se está llevando a cabo. Se está, se está, claro que sí. No podemos, no te puedo decir que le ponemos un guardia en la casa a cada quien. Como antes, ¿verdad? Como antes, pero porque tampoco tenemos ese personal. Pero por lo menos en el caso de los maestros lo hemos aislado y esas aulas y la persona donde estuvo en contacto ese maestro le hacemos prueba a todo el mundo y también higienizamos el área también. Y hay escuelas también que hemos tenido cinco o seis maestros positivos que hemos cerrado la escuela. Tú comprendes que las medidas se han seguido, pero gracias a Dios mucha gente que ha salido positiva están vacunados. Y eso ha hecho que la gente estén en su casa. Conjuntamente con el levantamiento del toque de queda el próximo fin de semana, también el gobierno va a anunciar nuevas medidas, ¿verdad? Que deben seguirse cumpliendo. Mira, yo creo que se puede levantar el toque de queda. Ahora yo creo que, que hay que seguir. Después de nosotros lo van a levantar. Lo van a levantar, pero hay que controlar todavía la asistencia en los lugares, porque va a venir, vienen más brotes. ¿Pero ya el gobierno no va a tener ese gobierno para hacerlo? Claro que sí, porque si tú... Pero yo creo que hay que empezar a presionar de otra manera. Hay que presionar, por ejemplo, para que todo el que vaya a una institución pública tenga que llevar la tarjeta de vacunas. Hay que presionar. Que hay comerciantes que no quieren hacerlo, porque saben que hay un grueso de personas que no van a ir a los negocios porque no están vacunados. Es la realidad, pero hay que empoderarse. Y si a nosotros no están exigiendo para salir a Estados Unidos obligatoriamente una prueba de COVID negativa, ¿por qué nosotros no podemos exigírselo a que entra? O a todo el que está aquí y que quiera ir a ver un juego de pelota, como están haciendo en Estados Unidos, que le piden la tarjeta de vacunas. Hay que presionar. ¿Tú entiendes? Hay que presionar, bústele o no a la población. La única manera que esto se resuelva es con presión. Luis, una vez más agradecido de que tú hayas aceptado esta invitación para aclarar ese tipo de cosas. Mira, en el día de hoy tenemos un gran operativo médico en el municipio de Castillo, en tu pueblo. Un gran operativo con un gran equipo de médicos desde Estados Unidos y un grupo de médicos de aquí también, donde nosotros somos parte y mi hermano Nelson y yo también. Y vamos a tener, estaremos hoy en Castillo, mañana en Pimentel y el sábado, mañana en Las Guaranas y el sábado en Pimentel, donde se van a hacer todo tipo de cirugía, incluyendo cirugía de labio leporino, que la va a hacer mi hermano a cargo de la Fundación Doctor Almanzar, que es un amigo nuestro que vive en Estados Unidos. Y vamos a tener ahí consultas, cirugía, medicina gratis para todo el que vaya. También vamos a tener silla de ruedas, muletas, bastos. Ya eso está como una costumbre cada año. Si cada año y este año ya ahora mismo están trabajando en Castillo, se van a ver en Castillo hoy cerca de 2.000 pacientes de toda esa zona. Y así mañana en Las Guarnas y el sábado en Pimentel. Así están. Ahí también tenemos prueba de COVID y también tenemos vacunas para todo el que vaya, que tiene que ir con su tarjeta de vacuna a vacunarse. Así que ya lo saben, Luis. Sí, tú te pusiste tu tercera ya. No me pongo la cuarta porque todavía no me ha llegado. Mira, la gente debe entender, la gente debe entender que ese refuerzo es muy, muy importante. Porque esas cepas nuevas de COVID, oigan, el que tiene solamente dos Sinovac, no es suficiente. Es verdad que el Sinovac no va a dejar que lo mate, pero no es suficiente para usted enfrentar como debe ser, por ejemplo, la cepa de esta. Debe ponerse su refuerzo y la tenemos en todas partes. Así que busque su refuerzo que todavía son gratis. Luis, gracias, Luis Rosario, director provincial de Salud. ¿Dónde es que tú compras la mediecita? Se pasó, se pasó antiguo. Entre Antigua y Nero.